Hace unos días, circuló un video donde se mostraban cajas con despensas apiladas en un aula de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero. La coordinadora de la zona sur de la Uagro, América Bautista, explicó que esa escuela es un centro de acopio y las despensas se entregan llano al público en general. Ahora, se les da a los estudiantes de bajos recursos y a los que fueron afectados por el huracán Otis. La aclaración es esta, que las despensas que tenemos y que seguimos dando son ayuda que nos sigue llegando y que nos va a seguir llegando de muchas partes del país gracias a que la universidad ha recuperado la confianza de la sociedad para que nos vean como un centro de ayuda. Explicó que la universidad ha entregado más de 1.100 toneladas en productos básicos. También realizaron más de 300 brigadas con médicos, psicólogos, enfermeras y dentistas en colonias y comunidades marginadas. Jairo Méndez en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.